La vida siempre es importante defenderla, quizá más en estos momentos, porque paradójicamente ante el valor de la vida que es fundamental, nos encontramos con distintos ataques que vulneran ese principio fundamental que es el valor sagrado de la vida humana. Así que este congreso va precisamente de eso, de la defensa de la vida en todos sus aspectos, en todos sus momentos, pero especialmente en aquellos en los que es más vulnerable. Nuestro taller aborda el tema de la familia y las políticas familiares, porque si bien la familia es el lugar por excelencia donde se defiende la vida, lo cierto es que esto necesita una serie de ayudas, de ayudas públicas y privadas, pero sin duda desde esas políticas familiares nos encontraríamos con situaciones en las que evidentemente se trabaja en favor de la vida o por el contrario, se vulnera toda esta labor de acogida y de cuidado de la vida. En situaciones muy distintas como el apoyo a la maternidad, como pueden ser todos los cuidados paliativos, como puede ser la dependencia de personas que necesitan una asistencia mayor, y que las familias que desean realizar esa labor, en realidad pueden hacerlo si cuentan con la ayuda de esas políticas familiares. El objetivo, por lo tanto, de este taller es precisamente el análisis, el poner sobre la mesa la realidad de esas políticas familiares, que es cierto que son diversas, que es cierto también que en distintas comunidades autónomas se regula de manera distinta, pero como digo, ponerlo encima de la mesa para ver si efectivamente ayudan suficientemente a la familia a esa tarea fundamental del cuidado de la vida. Y una vez hecho esto, evidentemente, hacer consciente a la sociedad de todas estas políticas. ¿Por qué? Porque si existen es necesario fomentarlas, y si no existen es necesario reclamarlas. Creo que todos los talleres son muy interesantes, pero este de políticas familiares me parece especialmente relevante. Uno, para conocer cuál es la realidad. Dos, para poder servirnos de ella y utilizarla en el desarrollo de todo este objetivo que es la defensa de la vida. Así que no me queda más que animaros a que vengáis al XXII Congreso Católicos y Vida Pública, porque si siempre es interesante, yo creo que además este año es especialmente relevante, por lo que podemos aprender, por lo que podemos hacer, por lo que podemos trasladar a la sociedad de nuestro tiempo. Gracias por ver el video.